Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a nuestra convocatoria de prensa y el motivo de esta convocatoria es la presentación del octavo Festival de Música y Comedia del Ayuntamiento de Antequera. Este Festival de Música y Comedia se encuadra dentro de un programa que se llama Circuito de Espacio Escénico Andaluces, que promociona la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y Antequera se encuentra dentro de ese circuito que es itinerante por bastantes municipios de toda Andalucía. Como digo, pues empezamos este octavo Festival que va a durar desde el miércoles 22 hasta el domingo 26 y va a ser un festival que va a tener un poco teatro para todas las edades, para todos los públicos, como digo, y empezará el día 22 con una función infantil que también cerrará lo que es todo el festival el día 26 domingo con otra función infantil. La del miércoles día 22, Leticia.net, y la del domingo día 26, Garbanzizo Superstar, como digo, dos funciones infantiles, serán gratuitas y una de ellas, la primera, empezaremos el miércoles con esta función en la Plaza de Castilla, que es un poco la novedad de este festival, que además de tener la representación en el patio del ayuntamiento, también vamos a tener una de las funciones al aire libre en la Plaza de Castilla. Se busca también un poco que sea un horario en el que toda la familia pueda acudir a ver esta función de teatro y por eso todas las funciones de la semana van a comenzar a las diez y media de la noche. Como digo, la del día 22 y la del día 26, los dos espectáculos. Fundada en Huelva y ubicada en la Reserva de la Biosfera de la UNESCO y paraje natural de las Marismas de Lodiel, la empresa Salinas de Lodiel, líder en la distribución y envasado de sal para múltiples usos, cuenta con una delegación en el Parque Empresarial de Antequera. Desde aquí, Salinas de Lodiel distribuye sal al por mayor para todo tipo de usos, ya sea alimentación o uso industrial, ofreciéndole un producto 100% natural. Salinas de Lodiel, en el Parque Empresarial de Antequera, en calle Galicia, esquina con Castilla-La Mancha, edificio 1, nave 9, teléfono 672-482-623, Antequera. Los euros infantiles serán gratuitos, mientras que las demás funciones, que son las del día 23, 24 y 25, tendrán un precio de entrada que es más un precio simbólico, porque será de tres euros el precio de cada entrada. Como digo, las tres se celebrarán en el patio del ayuntamiento. En concreto, la función del día 25, en la que se estrena o el espectáculo se llama El Betis, La Marcha Verde, que es el espectáculo del día 25, pues se va a donar una parte de la entrada a la ONG Antequera por Mali. Esta compañía, pues hay una parte de la recaudación de taquilla que la dedica siempre a una organización no gubernamental. Y en este caso, pues se ha optado desde la fundación y a través de un escrito que esta misma ONG nos ha presentado solicitándolo, se va a destinar el 20% más o menos de la entrada, ya lo estimará también la compañía, a esta ONG Antequera. Como digo, pues se va a tratar de un festival bastante largo, tiene duración prácticamente casi una semana, desde miércoles a domingo. Desde aquí, pues invitar a los antequeranos y sobre todo a los más pequeños, a los que se les va a dedicar dos de los días del festival, a que disfruten de estos espectáculos. El precio está al alcance de todas las familias. Es una actividad que es bastante interesante, tanto para los amantes del teatro, como también para los más pequeños, a los que podemos irles introduciendo en este estilo artístico. Y desde aquí, pues nada, animar a todos los antequeranos a que participen, a que esta semana nos acerquemos un poco más a este estilo artístico que tantos seguidores tienen en nuestra ciudad.